Es un ave que no vuela con alas para nadar. Camina muy erguido con andar torpe y lento en posición vertical. Sopla el viento frío sobre blancas montañas Don Pinguino. Antes de ir a la fiesta, se baña con cielo y nieve. ¡Qué guapo está Don Pinguino! Con su limpia chacueta de regalo lleva un puñadito de peces.